Ya me estoy haciendo viejo, detrás del dinero Pa' que no le faltara lo mío, salí de mi tierra, soy forastero Buscando cumplir un sueño, que a la cuenta le sobren los ceros Si me muero, cuéntale de mí, que me la viví, te un par de no pudieron Que soy la movie, Ferragalubi, nunca importó si las tenía porque soy el OG Chimbas de Buris, los que me comí, calla a los que no creían que podía ir a rompi Que soy la movie, Ferragalubi, nunca importó si las tenía porque soy el OG Chimbas de Buris, los que me comí, calla a los que no creían que podía ir a rompi Nací pobre mando pobrecito Soñador siempre desde chiquito Si me envía aunque tenía poquito Puesto pa' la plata, puesto pa' conflicto Mujeriego y al dinero adicto Solitario porque soy distinto Si caía me ponía de pie Por lo que a mí solía ser arisco Y así, crecí, crecí Los años pasaron Jamás me rendí Me amarré la bota, me pongo a otro país Encarando el miedo de dejar mi raíz Pasé el perdedor, declaro no nací La tenía que vivir, igual voy a morir Que soy la movie, perra galubi Nunca importó si las tenía Porque soy el OG Chimbas de buris Los que me comí Calla a los que no creían Que podía y la rompí Que soy la movie, perra galubi Nunca importó si las tenía Porque soy el OG Chimbas de buris Los que me comí Calla a los que no creían Que podía y la rompí Nada de lo que yo tengo Me lo regalaron Yo me lo gané No ven mis heridas Porque las sané Con muchos demonios Porque yo luché Rodilla ante Dios Siente el resto de pie Cabrones cerraron la puerta Y pa' más Hijo de puta Yo se las tumbé La tele que un pobre Consigue Creen que lo que tengo Otro se lo robé Ustedes no vieron Cuánta noche fue Que le pedí a Dios Gracias al coronel Que soy la movie, perra galubi Nunca importó si las tenía Porque soy el OG Chimbas de buris Los que me comí Calla a los que no creían Que podía y la rompí Ya me estoy haciendo viejo Detrás del dinero Pa' que no le faltara lo mío Salí de mi tierra Soy forastero Buscando cumplir un sueño Que a la cuenta le sobran los ceros Si me muero Cuéntale de mí Que me la viví Y tú un par menos pudieron Que soy la movie, perra galubi Y ese es Dival Que importó si las tenía Porque te lo robin Sin palabras Como Music Calla a los que no creían Que podía y la rompí Rompiendo